Hola, muy buenas a todos. Nuevamente su vendedor de cuarta con un poco de info. Mire, ahí le va. Un detalle que me acabo de dar cuenta con una Toyota Sienna modelo 2004 que nos trajeron a reparar. Esta camioneta trae problemas con sensores de oxígeno, ya se los habían cambiado. Independientemente de que traía problemas con el ramal, se reparó el ramal y resulta que ya le habían cambiado los sensores de oxígeno y seguían sin trabajar. Traía sensores de oxígeno nuevos, de refaccionaria, de autosón, pero seguían sin trabajar. Nos dimos a la tarea de investigar y de ver qué era lo que estaba pasando hasta que llegó el punto que nos dimos cuenta que los sensores de oxígeno de refaccionaria, que no son originales, en el calentador la resistencia es de 14 ohms. Y en esos mismos sensores, pero originales de agencia, en el calentador la resistencia es de 2.2, 2.4 ohms. Lo cual la computadora estaba reconociendo que los sensores que le ponían no eran los adecuados, tenían más resistencia en el calentador y cortaba todas las señales de ese sensor de oxígeno. Borrabas el código, había señales, pasaban 20, 30 segundos, se volvía a bloquear y así estaba esta computadora y esta camioneta. Hasta que nos damos cuenta que los sensores originales, el calentador es de 2.2, 2.4 ohms de resistencia y la computadora reconoce esa resistencia. Por lo cual, cuando le ponían los de refaccionaria, que traen 14 ohms, la computadora reconocía que no eran los adecuados y mandaba a bloquear las señales. Esto era lo que estaba pasando con esta camioneta con respecto a los calentadores. Increíble, pero la computadora reconoce la resistencia y esa es la diferencia entre un sensor original y un sensor de agencia. Aparte del precio, un sensor de agencia vale alrededor de 5 mil, 6 mil pesos y un sensor en AutoZone vale alrededor de 1.200 pesos o en cualquier refaccionaria. Pues por el momento es todo. Espero y les sirva. Pónganse muy agusados con esta información. Chequen bien los datos técnicos del vehículo antes de hacer una compra. Cuando no son de agencia, que son de refaccionaria, chequen bien todos los datos y pues para que no batallen. Y como siempre, si usted ya nos conoce, pues para qué anda batallando por allá. Hombre, véngase para acá y mire, pare de sufrir y pare de batallar con estas refacciones que no son originales. Y como siempre, ahí se los dejo de tarea. Hombre, véngase para acá y mire, pare de sufrir y 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 pare de sufrir.